¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Una pregunta. ¿Alguien sabe qué es bueno para el acné? Es que me salió una espinilla debajo de esta llaga y creo que se me nota mucho. Precisamente... Vengo de donde el dermatólogo. Era un muchacho muy joven. Casi que no se deja comer. Una hora correteándolo por el consultorio. Pero bueno, mejor. A mí me encanta el pollo sudado. Me pasó igual cuando nos íbamos a comer al gato. No sabíamos si empezar por la cabeza, el tronco, las piernas, o comernos solamente un pie. Es que después de comerse uno un pie del gato, eso ya es gula. La semana pasada los zombies hicimos un asado con la gorda Fabiola. Esta semana vamos a hacer otro asado. Sí, con la carne que nos sobró de la gorda. A lo comí, también lo vamos a invitar al asado. Si no tenemos palillos dentales. A José lo voy a dejar para una pasta. Es que viéndole esa barriguita redondita, me antojé de unas albóndigas. Estuve pensando en Hugo Patiño. Sí, para una cena con unos amigos zombies argentinos. Es que a ellos sí les gustan las carnes maduritas. Nos íbamos a comer a don Gediondo, pero no. Tocaba lavarle bien la boca y eso es más demorado que lavar un mondongo. A Jovanotti, como le vi el pelo amarillo, lo tengo planillado en reemplazo de una papa criolla. Al chiquito del saxofón, el de la banda, sí, usted, el de la mitad, lo vamos a montar en unos pasabocas en reemplazo de una aceituna. Ya para terminar, ¿qué más hay aquí para comer? A ver, yo veo... Sí, de pronto el gordito de Gafitas. Usted, señor, sí, le voy a ser sincero. Y usted, solamente le pego dos mordiscos. Es que tengo el colesterol alto. Y con este, con el feíto de chaqueta gris. Usted me... Uy, no, hermano, uno puede ser feo, pero usted se da garra. Usted de pronto para purgarme. Nomás con verlo ya me dieron ganas de ir al baño. Permiso. Usted de pronto para pudrigo. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Usted te va a seguir. Y ya está.